¿Cómo sé si estoy grabando? Hola Hoy día vamos a ver flujos La idea de esta clase es Principalmente para la gente que ya tenía algo de idea de flujo Que le quede claro cómo funciona El algoritmo más típico de Como de flujos DINIC Que es el que se usa en programación competitiva Y para los que no tengan nada de idea de flujo Que entienda más o menos qué es un flujo Y para qué se usa La organización la tenemos aquí Vamos a partir viendo qué es exactamente un flujo Cómo se define Algunos teoremas útiles para ver por qué funciona Vamos a partir con el algoritmo de DINIC Y unos ejemplos para que sepan cómo aplicarlo Y entre medio vamos a tener un descanso Ya, partamos Primero, ¿qué es un flujo? Un flujo La idea es cómo En un grafo dirigido que yo tengo Puede tener un montón de aristas Que van a pensar como tubos o algo así Que donde cada arista tiene una capacidad ¿Sí? Esa capacidad la vamos a ir como C, U, V Donde U, V es la arista que va desde el nodo U Al nodo B ¿Sí? Ya Intuitivamente lo que vamos a querer hacer Es mandar algún recurso Por estas aristas ¿Sí? El recurso puede ser como Agua, por ejemplo Que queremos mandar por unos tubos O pueden ser personas que queremos mandar por buses Pueden ser paquetes que queremos mandar en camiones O trenes O puede ser algo más abstracto Pero siempre vamos a mandar un recurso Y lo vamos a mandar de una fuente S Que hace el nodo del grafo A un destino T ¿Sí? Lo importante es que el recurso Solamente puede partir en S Y solamente puede terminar en el nodo T No puede desaparecer como a la mitad del camino ¿Sí? Ya Ahora ¿Cuánto recurso voy a enviar por una arista? Lo voy a escribir con Esa anotación F, V Donde es como el flujo Por la arista V ¿Sí? Obviamente Como queremos no romper las aristas No podemos superar la capacidad Tienes que cumplir esa restricción Es decir que El flujo que mande por una arista No puede superar su capacidad ¿Sí? Y voy a tener un supuesto Que es que si tengo Una arista V En el grafo También tengo su arista reversa Eh La voy a agregar a una página Ese último supuesto es medio raro ¿Cierto? Porque por ejemplo Nosotros podríamos tener Una arista Que va de un nodo al otro Pero no tener la reversa ¿Sí? Lo que vamos a tener entonces Es Que vamos a agregar esta arista Si esta arista Si esta arista tiene capacidad 5 Esta la vamos a agregar con capacidad 0 De forma que esta arista existe Y podemos mandar 0 flujo por ella ¿Sí? No afecta el problema Y el otro supuesto Que vamos a tener Es que no vamos a tener Aristas paralelas No nos va a pasar nunca esto Que tengo un 3 Y tengo un 5 ¿Sí? Ahora Eh Eso no No es tan parecido A los problemas reales Porque nosotros Si podríamos tener Dos formas de mandar No sé por ejemplo Agua Desde este nodo a este nodo ¿Sí? Pero como solamente nos interesa Cuántos recursos Podemos mandar por esta arista Las podemos fusionar En una sola Que tenga capacidad 8 Entonces Voy a asumir Que solamente tengo Una arista Como por Dirección No, no puedo tener dos Solamente una Ya Con eso listo Aquí está la definición Matemática De que es un flujo Un flujo es Una asignación A estas aristas Que cumple las siguientes Restricciones Primero La restricción de capacidad Ningún flujo Supera la capacidad De su arista ¿Sí? Segundo El flujo es Antisimétrico Y cumple esa ecuación De ahí Que se ve Un poquito rara ¿Cierto? De partida Significa que podemos Mandar como Flujo negativo Por una arista ¿Y qué significa Mandar Menos 5 Agua Por una arista Eso hay que entenderlo Más o menos Como el El concepto De no sé Si una persona Le debe Digamos La persona A Le debe 5 dólares A la persona B Es lo mismo Es lo mismo Que la persona B Le deba Menos 5 dólares A la persona A ¿Sí? Como que es más Más o menos intuitivo Porque si A le debe 5 a B B le debe Menos 5 a ¿Ya? Esa es la idea De La antisimetría Si yo envío 5 de flujo De un nodo al otro Es lo mismo Que enviar Menos 5 En la dirección Al revés ¿Sí? Y por último Como yo dije Que el flujo Solamente Se puede Aparecer en S Y terminar en T Para cualquier nodo Que esté entremedio Vamos a forzar Que la suma Del flujo Que entra y sale El flujo Que envía Sea cero ¿Ya? Esas tres Asignaciones Esas tres Estricciones Son un flujo Ahí tenemos Un ejemplo Voy a tener Estas aristas No dibujé Las reversas Porque Son todas cero Pero imaginen Que están Y si pueden ver Cumplen estas restricciones ¿Ya? Como aquí A este nodo Entra 5 de flujo Sale 5 A este nodo A este nodo Perdón Le salen 6 de flujo Y entran 6 Etcétera Y cuando dibujamos El flujo Siempre lo voy a dibujar Así como Capacidad Flujo ¿Ya? Ok Ahora Una definición Fundamental Es Esto Como el El valor Del flujo ¿Sí? Y es que la cantidad De flujo Que enviamos Desde un nodo S A un nodo T Y eso lo definimos Como Esta sumaca Cuanto flujo Sale del nodo S O también Podemos verlo Como Cuanto flujo Entra al nodo T ¿Sí? Ok Ahí tenemos un ejemplo Este flujo Acá Tiene Valor 11 Ahora pasamos A la siguiente parte Definiciones Y teoremas El problema Fundamental Como de flujo El más básico Es el del flujo Máximo O max flow Por su nombre En inglés Si me pasan Un grafo G S Destino T Y las capacidades De las aristas Queremos contar Un flujo F Cuyo valor Sea máximo ¿Sí? Por ejemplo Quiero mandar La máxima cantidad De agua posible O quiero mandar La máxima cantidad De personas Etc Y la pregunta Es Si tengo Un flujo F ¿Cómo sé Si es máximo? ¿Cómo Puedo convencerme Yo de que El flujo Que encontré Es máximo? Se fijan Que no es tan simple Porque Por ejemplo Un camino Más corto Nosotros tenemos Algoritmos Que lo encuentran Pero un flujo No es tan fácil No puedo intentar Todos los otros flujos Para ver si a alguien Le gana Para eso necesitamos Más definiciones Voy a definir Lo que es un grafo Residual Como el siguiente Grafo Voy a copiar El grafo Original Pero solamente Me voy a caer Con las aristas Que Sigan teniendo Capacidad Sigan pudiendo Enviar más flujo ¿Sí? Intuitivamente Este grafo Es el grafo De las aristas Que siguen teniendo Disponibilidad Como para enviar Más Flujo Más recursos ¿Sí? Ya Por ejemplo Aquí tengo El ejemplo Que tenía antes Voy a dibujar Todas las aristas Con las aristas Al revés También Voy a eliminar Todas las aristas Que estén copadas Las que están Como en rayitas Esta de acá Por ejemplo Y las aristas Que quedan Ese es el grafo residual ¿Sí? Ok Ahora El siguiente n Es que vamos a ver Que es un camino Aumentante Camino aumentante Es un camino De sat En este grafo Acá El residual De que nos sirve Institutivamente Si tengo un camino Aumentante Significa que puedo Mandar más flujo Por ese camino ¿Cierto? Porque todas las aristas En ese camino Siguen teniendo Capacidad para mandar más Por ejemplo Aquí Destacaban Rosadito Ese camino De ahí Es un camino Aumentante ¿Sí? Esa arista Esa arista Etcé A ver Ejemplo Sigamos de nuevo El ejemplo Aquí Ese camino Rosadito Era esto de acá Y justamente Por este camino Nosotros Podríamos mandar Una unidad Más de flujo ¿Sí? Esto podríamos subirlo Un 10 Esto un 5 Esto un 1 Esto un 6 ¿Ya? El camino aumentante Captura el concepto De que puedo enviar Más flujo Por algunas aristas Ahí Tarema como 1 Si hay un camino aumentante En el gráfico En el gráfico El flujo No es máximo ¿Cierto? Lo que acabo de decir Si hay un camino aumentante Puedo Mandar por lo menos Una unidad de flujo Más Por ese camino Y entonces Puedo mejorar el flujo Y si lo puedo mejorar No es máximo ¿Sí? Ya Y ahora nos falta La otra implicancia Yo sé que Si hay un camino aumentante El flujo No es máximo ¿Y puedo decir La misma propiedad Al revés? Si no hay un camino aumentante ¿Es el flujo máximo? El spoiler Es que sí Y vamos a ver Por qué Vamos a necesitar Otra definición Y voy a definir Lo que es un corte Un corte C Es Dividir todos los nodos Del grafo En dos conjuntos S Y T ¿Ya? En las siguientes restricciones Que la fuente S Pertenezca al conjunto S El destino T Pertenezca al conjunto S Conjunto T Que Ambos conjuntos sean Disjuntos No comparten nada Y Que su unión Sea todos los nodos ¿Sí? De cierta forma S y T Particionan los nodos En dos grupos ¿Sí? Particionan B Y vamos a definir El valor de ese corte Como la suma De las aristas Que quedan como Cortadas por este Corte ¿Sí? Es la suma De todas las capacidades De las aristas Que cruzan de S A T Todas esas aristas De ahí Esas aristas Van a ser El El costo Del corte El valor Del corte Ahora El problema Como principal Para ver La propiedad Que les dijiste Es que el valor De cualquier flujo Es menor o igual Que el valor De cualquier corte ¿Sí? Toma cualquier flujo Cualquier corte Los compara Y se cumple Esta desigualdad ¿Cómo se demuestra? Ok Lo que me tienen Que creer Es que El valor de un flujo Lo puedo escribir así ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy Escribiendo acá? Es todo el flujo Que pasa Del conjunto S Al conjunto T ¿Sí? Todo el flujo Que sale de S Y entra T Intuitivamente Todo el flujo Que Sale de S Se origina En el nodo S Ahí queda muy chiquito Pero Se origina En el nodo S Y va a parar Al nodo T ¿Cierto? De hecho en particular La definición original Del De este valor Era con un corte Que va a tener El nodo S Y el resto De los nodos En T O poder tener S De todos los nodos Ahí Y tener T Separado en uno solo ¿Ya? Entonces justamente Esta expresión Es verdad Y cuando comparamos El valor de este flujo Que sabemos que es menor Que la capacidad Ahí Si este valor Es menor Igual que este Cuando lo sumamos Vamos a tener La desigualdad ¿Cierto? Entonces el valor Del flujo Es menor Igual que el valor Del corte Perfecto Entonces Vamos a ver Que si F Es un flujo Tal que el grafo residual No tiene camino aumentante Va a existir un corte Que Lo iguala Es decir El valor del flujo Va a ser igual Al valor del corte Y eso es súper Como interesante ¿O no? Porque nosotros sabemos Que los flujos Son acotados por los cortes Y aquí tenemos Una igualdad De hecho Vamos a poder decir Que F Es un flujo máximo Y C Es un corte mínimo ¿Si? Ahora ¿Por qué Antes de seguir ¿Por qué F tendría que ser máximo Si es que existe Un corte que lo iguala? Porque Si existiera Digamos Otro Flujo Que fuera mayor que él Le estaría ganando El corte ¿Cierto? Y no puede ganar El corte ¿Y por qué Este Corte Tiene que ser mínimo Como si existiera Otro corte De menor peso Sería menor peso Que este flujo Que es imposible Entonces Como que Este par De flujo Y corte Certifican La optimidad De ambos Ya Vamos a ver La demostración Para un flujo Voy a llamar A A este conjunto Son los nodos Que En el grafo residual Yo puedo llegar Desde ese ¿Si? Ahora Claramente No puedo llegar A T Desde S ¿Por qué? Porque definimos Que F Es un flujo Que su grafo residual No tiene camino Aumentante ¿Si? Y también Claramente Yo puedo llegar Desde S A S ¿Si? Entonces Esto de acá Forma un corte Estos nodos Son disjuntos A complemento Tiene a T A contiene a S Y vamos a ver Que este corte De acá Cumple esta ecuación ¿Si? Ya Vamos a analizar Que pasa Con una arista E Imaginemos Que esa arista Fuera cortada Por el corte Es decir Es decir Que su Como apunte inicial Estará Su final No Ahora Por la definición De A Como tomamos El conjunto Tiene que cumplirse Que esta arista No pertenezca A las aristas residuales ¿Si? ¿Por qué se cumple Eso? Porque Si esta arista De acá Estuviera En las aristas Residuales Recuerden que Esto Está en A Y esto No está en A Si esta arista Estuviera en las aristas Residuales Contradigo La definición De A ¿Cierto? Porque Significaría Que Desde B Yo si puedo Llegar Desde S Como Desde S A U Y luego Llego a B ¿Si? Entonces Yo sé Que esto De acá Es cierto ¿Se acuerdan Como hayamos Definido Esas aristas Residuales? Son las Aristas A las que Les queda Capacidad Es decir Que cumplen Esto Esas son Las aristas Residuales Si V No pertenece A eso Como No pertenece A Ese conjunto Por definición Esto tiene que ser Con igualdad ¿Si? Es decir Que se cumple Esa ecuación Ya Entonces Cuando calculamos El Tamaño Del flujo El valor Del flujo Por definición Es eso Bueno Por la fórmula Que usamos Antes Pero Por lo que Acabamos de ver Acá Este valor De aquí Y este valor De aquí Son iguales Es decir Estoy sumando Lo mismo Lo mismo ¿Si? Y esto Acá Es el valor Del corte Es decir Es decir Que El valor De este corte Es igual Al valor De este flujo Ya Aquí como Recalcar Lo que dije Antes Ningún flujo F' Va a poder ser Mejor que el flujo F ¿Si? ¿Por qué? Porque entonces Es el Ah no Perdón Porque El valor Del flujo F' Tiene que ser Menos igual Al valor De este corte Que es igual Al valor Del flujo ¿Si? F' No le puede Ganar A F Y por lo mismo No existe Un corte C' Que le gane Al corte C ¿Si? Porque el valor Del corte C' Es mayor Igual que el del flujo Es igual Al corte ¿Si? A este resultado Se le llama El teorema Del Teorema Del MaxFlow MinCat Y con esto Vamos a decir Lo siguiente Si F Es un flujo máximo Entonces No tiene un camino Aumentante Su grafo residual ¿Preguntas A Tor? Aprovecho Este es el resultado Importante Saber que un flujo Es máximo Es Lo mismo que Su grafo residual No tenga camino Aumentante ¿Si? ¿De quien dijo Yo? No digo que Dije Ninguna duda Hasta el momento Ya Perfecto Igual es interesante Este resultado Porque De un Resultado Que es numérico Es como El valor del flujo Es lo mismo Que un grafo No tenga un camino ¿Si? Es interesante Ya Aquí originalmente Tenía un descanso De 5 minutos Pero parece que Fuimos harto Más rápido De lo que esperaba Así que sigamos Y dejemos el descanso Para después Aprovechando esta definición Vamos a construir Un algoritmo Que Va a encontrar Un flujo Que no tenga Un camino Aumentante ¿Si? Y vamos a tener Que definir Un montón De cosas Para un flujo F Vamos a definir Como su distancia Residual Un nodo Como la distancia De S Al nodo U En el grafo Residual ¿Si? ¿Qué tan lejos Está el nodo U De S En este grafo? Potencialmente Infinito Si es que No hay camino ¿Si? Si no hay camino ¿Qué más? Vamos a definir El grafo de nivel Que es como Una especialización Del grafo residual Con estas aristas Que son las aristas Que Cumplen esta ecuación Es decir Que nos alejan Del Del nodo S ¿Si? Como si yo tomo Esta arista Desde U Hasta B Me estoy alejando Un paso De la distancia Desde S ¿Ok? Me alejo De distancia Estas son las aristas EL Vamos a definir La capacidad residual Como ¿Cuánta capacidad Le sobra A la arista? ¿Si? En un flujo F Que es ¿Cuánto le puedo Sumar Antes de que se sature Esto de acá? Y Vamos a ver Un flujo Lo que abro Que es la definición Importante Voy a tener Mi mismo grafo El mismo S El mismo T Con capacidades La capacidad residual La que vimos Acá recién Y Vamos a decir Que un flujo F' Es bloqueador Si es que Tomando Todas las aristas Que son parte De las aristas Como de nivel Cuyas Sigan teniendo capacidad Ese grafo No tiene Un ST Camino ¿Si? Ahora Importante Que Esto no es lo mismo Que tener un camino Aumentante ¿Si? Porque nos estamos Restringiendo A las aristas Que Que nos alejan Esta restricción De acá ¿Ya? Nos estamos Restringiendo A las aristas Que nos alejan Y además Que no están Copadas Con este flujo ¿Si? Ya Un flujo De floqueador Si complejo Que no está El camino Aquí tengo Un dibujo A ver Se entiende Mejor Intuitivamente Tengo mi Nodo S Tengo mi Nodo T Y todas Estas aristas Azules Nos están Llevando Como por Capa Aquí están Los nodos Que están A distancia 1 Los nodos Que están A distancia 2 Etcétera Hasta llegar A T Que está A distancia L ¿Si? Todos los nodos Que estén A distancia Poder igual No nos van a importar Se los voy a borrar Así Esos nodos No nos importan Tenemos el grafo Recival Dibujado por Capa Y la idea Es que nuestro Flujo Loqueador Va a mandar Flujo Por algunas Aristas De tal Forma que Ya no va a existir Un camino ¿Si? Algo así Por ejemplo Entonces Ya no va a existir Un camino En el grafo De esa T Con esta Arista Y la pregunta Es Si me pasa En el flujo Y me pasa En el grafo ¿Cómo encuentro Flujo Bloqueador? Y vamos a usar Un algoritmo Súper Simple Entre comillas Como Súper Greedy Voy a encontrar Un camino Cualquiera De esa T En este grafo ¿Si? Si no existe Ese camino Significa que El flujo F' Que tengo Es bloqueador ¿Cierto? Entonces Lo busco Si no lo encuentro El flujo Que tengo Es bloqueador ¿Listo? Y si lo encuentro Significa que puedo Mandar Flujo Por estas Aristas ¿Si? Puedo mandar Flujo Por estas Aristas Y voy a mandar Lo máximo Posible Por esas Aristas ¿Si? Como por ejemplo No sé Me encuentro Este camino Y me dicen Que la mínima Capacidad Recival De esta Arista Es Tengo 3 2 1 4 6 El mínimo Flujo Que voy a poder Mandar Es esto 1 Voy a mandar 1 de flujo Por acá Ahí Imaginemos Mando 1 1 1 1 1 Y lo que va a pasar Es que esta arista De acá Se va a saturar ¿Si? Esa arista De ahí Se va a saturar Y yo no voy a poder Mandar más flujo Por ahí Y todas estas Van a haber Mandado 1 de flujo 2 1 3 5 Ya Marta importante ¿Cómo voy a encontrar Un camino Esta parte Que dije acá Encontrar un camino De esa T Si quiero Encontrar un camino A este El algoritmo Más típico De FS ¿Cierto? ¿Y cuánto tiempo Va a tomarse De FS? A ver Benjamín ¿Cuánto tiempo Va a tomar? O sea En general De FS Es como O de Aristas Más O sea No Más aristas Sí Pero piensa Que vamos a hacer Algo más gris Porque yo quiero Un camino No lo quiero Todo O sea Tú decís La primera vez Que lo encuentres Chao Sí La primera vez Que lo encuentres Y listo Fijáis Cómo definir Las aristas Cada Arista Nos avanzan Como un paso Más A acercarnos A T Y la cantidad De pasos Que yo puedo Dar Para acercarme A T Es la distancia A T Es esto Es esto ¿Sí? Claro Ya Ahora El resultado Típico De grafo Es que La distancia Entre dos No puede ser Más grande Que la cantidad De nodos Donde el ejemplo Típico Que alcanza A eso Es una línea ¿Sí? Entonces Voy a tomar O de la distancia Entre ambos Pasos Para encontrar Tal camino O de la cantidad De nodos Ya Oye Javier Ajá Entiendo que Eliminamos Las aristas Que te retroceden En el nivel Y entiendo Que sirve Para que te quede Esta complejidad Acán Pero ¿Cuál es la intuición Detrás de eliminarlas? ¿Qué sirve Si la eliminamos? Ya ¿Es que harían Como un ciclo Algo así O no? No Es que hay un resultado Acán Pero De eso Lo he mencionado Volvamos Como al pasado Ya Ya Este resultado Es como el más Básico Y la idea Es que tú Podrías hacer Lo siguiente Partir con el flujo Que es cero Encontrar un camino Aumentante Mandar flujo Por ahí Y repetir ¿Sí? Hasta que no Podáis agregar más Ese algoritmo Se llama Ford Fulkerson O Mejor dicho No es un algoritmo Es un método Porque no especifica Cómo encontrar el camino ¿Sí? Este Algoritmo Toma tiempo O de ¿Cuánto me cuesta Encontrar un camino? Digamos Un DFS Un BFS Sí Me toma Voy a correr un poquito Así con BFS Era como otro algoritmo ¿No? Sí Esto me va a tomar ¿Cuánto tiempo Me toma Encontrar el camino? Que es O de P más E Voy a escribirlo Como O de E Porque la cantidad De no es O de la cantidad Arista Por el valor Del flujo máximo ¿Sí? Porque cada camino Que uso Manda al menos Una cantidad de flujo Es como bien pesimista Encontráis Encontráis Encuentrás ante un flujo Y le tienes que hacer Max Ahora Lo que es interesante Es que el resultado típico Que se llama Mejor Más dicho El resultado Un algoritmo Edmond Que va a hacer Exactamente Lo mismo Que hace aquí Encontrar un flujo Encontrar un camino Aumentante Pero encontrarlo Con BFS ¿Sí? Y lo que podéis Demostrar Más o menos Como a A gran escala Es que Ese algoritmo La distancia Entre El largo Del camino Aumentante Encontráis Va a ir aumentando Lentamente ¿Ya? Bajo un criterio Razonable Lentamente Y ese algoritmo Saca Esta complejidad Que no depende Del Del Flujo máximo Ahora La idea Que tiene Dynik Es que Si te fijáis Encontrar Un camino Más corto Con BFS De toma O de Las aristas Pero solamente Vais a usar Vais a enviar Un camino ¿Cachai? Un flujo Y Dynik Dijo Bueno Si ya me gasté La pega De De encontrar Un camino Más corto Voy a mandar Como flujo Por todos los caminos Más cortos Que puedan contar ¿Cachai? No tengo por qué Repetir El BFS Y esa es la idea Como Voy a hacer El BFS Una vez Y luego Voy a mandar Flujo Por todos los caminos Más cortos Que puedan contar ¿Cachai? Como Aquí tengo Un camino Más corto Tengo un camino Más corto Etcétera Lo voy a usar Hasta que No pueda mandar Más Sí ¿Se cachaió? Sí Ya Perfecto Sí Ahí el detalle Como Cada uno de estos caminos Que haga de esa T Por cómo definir El grafo Van a ser Un camino Más corto ¿Cierto? Van a tener El mismo largo Ya Ahora ¿Cuántos caminos Voy a usar En el peor caso? Si se fijan Cada camino Que uso Me va a saturar Por lo menos Una arista Que es la de capacidad Mínima En este camino ¿Cierto? Antes teníamos Esta de acá Que tenía capacidad Uno Que fue la que Se saturó Y ya no puede Mandar nada más ¿Sí? Entonces Cada camino Me va como A copar una arista Por la que Me voy a poder mandar Nunca más nada En esa etapa ¿Cuántas aristas Vamos a poder Como saturar En el peor caso? Todas las aristas Del grafo ¿Cierto? Entonces En esta cantidad De caminos En el peor Ultra peor caso Ya voy a haber Copiado todas las aristas Y no voy a poder Mandar más flujos ¿Sí? Entonces Un flujo Bloqueador Nos va a tomar Tiempo O de Encontrar el camino Por cuántas Aristas hay ¿Sí? Ojo que esto es Ultra Pesimista Ok Y algoritmo Para contar El flujo Bloqueador Se ve Súper Simple ¿Sí? Voy a partir Con un flujo F' Que va a valer Cero Y mientras Hay un camino Es Voy a tomar El flujo Del camino Que es Mandar El máximo Flujo posible Por ese camino Es el peso De la arista Más Con el peso De la arista Que le falta Más poco Para estar copada Y a nuestro Flujo F' Le voy a sumar Ese Flujo Del camino ¿Sí? Súper Simple Súper Greedy Entre comillas ¿Ya? Con eso Puedo armar El algoritmo De Dynik Es súper simple De hecho Voy a partir Con un flujo Que va a valer Cero Originalmente Y mientras Hay camino Aumentante En el Grafo Recidual La condición Que teníamos Para ver Si el flujo Era máximo O no Voy a computar Las distancias En el grafo Recidual IGF Esto va a ser Un BFS Que va a tomar Tiempo O de la arista Voy a encontrar Un flujo Bloqueador Con la complejidad Que Nacionamos Recién O de B Por E Y ahora Esto es flujo Original Lo voy a sumar Ese flujo Bloqueador ¿Sí? O de B Por E Lo voy a sumar Ese flujo Bloqueador Al terminar Retorno F Ahora La pregunta Importante Este algoritmo Primero Es correcto Es decir Nos devuelve Un flujo Máximo Cuando termina Bueno Obviamente Si Porque el algoritmo Termina Solamente Cuando no hay Camino aumentante ¿Cierto? Y si no hay Camino aumentante Pues el resultado Que vimos al principio El flujo Tiene que ser máximo Entonces El flujo Solamente termina Cuando No hay camino aumentante Entonces el F Tiene que ser máximo Y no estamos seguros Si siempre termina ¿Cierto? Potencialmente No Bueno Como en cada etapa Estamos enviando Al menos Una unidad De flujo El El valor del flujo Va a aumentar Y no puede Seguir aumentando Infinitamente ¿Cierto? Ya Entonces Eso nos da Como una Complejidad Que B por E El valor Del flujo Máximo Que es peor Que la que teníamos Antes Pero resulta Que cumple Una propiedad Muy simpática Vamos a tomar N Como la cantidad De etapas Del algoritmo Es decir ¿Cuántas veces Voy a correr Este while? ¿Ya? Voy a poner N Por cómo Analizamos Todo Claramente Este algoritmo Va a tomar Tiempo La cantidad De etapas Para encontrar Un flujo Bloqueador ¿Si? Y la pregunta Fundamental Es ¿Qué tan Grande puede Ser S N Y el resultado Acá Es que S N Ode La cantidad De nodos Del grafo ¿Si? ¿Cómo vamos a ver Eso? Lo que va a pasar Es que la distancia Entre S Y T En el grafo Residual Aumenta De forma Estricta Entre cada etapa ¿Si? Siempre aumentando De forma Estricta Y como la distancia No puede aumentar Más grande Que la cantidad De nodos Van a ver A lo más La cantidad De nodos De etapas ¿Cierto? Como la distancia Puede valer Uno Luego puede valer Dos Luego Ta 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 Esto Menos uno Y ya no puede Seguir aumentando ¿Si? Ok Vamos a definir De I La distancia Entre S y T En esa etapa En la décima etapa ¿Si? Y vamos a ver Dos resultados Primero Esas distancias No pueden ser iguales ¿Ya? ¿Por qué no son iguales? Porque el flujo Que agregamos Bloqueó Todos los caminos De largo de I ¿Cierto? Los bloqueó todos Ya no existen Caminos de largo de I Y independiente De lo que sea Esta distancia No puede ser esto Porque el flujo Lo que agregamos Los bloqueó A todos Y el segundo Resultado Es que la distancia No puede disminuir ¿Si? Ya En el grafo Que les dibujé Antes Teníamos Dos tipos De aristas Estas aristas De nivel Que nos acercan Desde S a T Y las aristas Que no Como esta acá Dibujadas en gris Acá Que son aristas Que O nos mantienen En el mismo nivel ¿Ceis? Como esta Nos mantiene En el mismo nivel O nos llevan Para atrás En un nivel ¿Si? ¿Qué es lo que va a pasar Cuando agreguemos El flujo bloqueador? Aquí tengo dibujado Van a haber aristas Por las que voy a mandar Flujo Y se van a remover Del grafo Para acá Para acá Para acá Se van a remover Algunas azules Del grafo De tal manera Que ya no exista Un camino De largo L Y además Potencialmente Aristas Que van En la dirección Reversa Se van a liberar ¿Cierto? Porque cuando Estoy mandando Flujo Por Una arista Digamos Esta arista Que tenía 0 de 5 Pasa a tener 5 de 5 Mando 5 unidades De flujo Por ahí Su arista Inversa Que antes Estaba Como totalmente Copada 0 de 0 Va a quedar libre ¿Cierto? Por esta arista Naranja Voy a poder mandar Flujo El tema Es que Esa arista Naranja Que se va A agregar Va a ir En la dirección Contaria De esa T ¿Cierto? Nos va a llevar De un nivel A un nivel Anterior Entonces Esta arista Que agrego No nos va a poder ayudar A llegar A llegar Desde ese At más rápido ¿Si? Entonces Este resultado Aquí Que la distancia No puede disminuir Es cierto Las aristas Las aristas Que agregamos No nos ayudan De llegar De esa T Más rápido ¿Si? Ya Como la distancia No disminuye Y además No puede ser igual Tiene que ser Mayor estricto ¿Cierto? Y pues el argumento De que la distancia No puede pasarse De la cantidad De nodos Sabemos que La cantidad De tapa Es O de la cantidad De nodos ¿Si? Y con eso La complejidad Nos queda O De N B por E Que O De B cuadrado E ¿Si? Que es mejor Que el Edmund Carps Que teníamos Que dada Esto Ya Ahora si Podemos tener Un Descanso Chiquitito De 5 minutos Y seguimos Con el Resto De la clase Aprovechando El descanso Si tienen Preguntas Cualquier comentario Pueden aprovechar Ahora Pregunta Nuestra Luna Martín ¿Dónde sale El link A 3? Ya Mira Como respuesta Más Seria El link A 3 Nos permitiría Bajar Esto A esta Complejidad B por E Lock E Pero En la práctica Esto No vale la pena Es mucho más lento Como la constante Es demasiado Grande Igual Igual Es bien Es bien Pesimista O De Padre No Si De hecho Estaba Acá Si se fijan Cuanto Hay hartos detalles Que son ultra Pesimistas Como A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ya Aquí Estamos tomando Una distancia Que potencialmente Es mucho más chica Estamos comparando Con lo máximo Posible Si Entonces En promedio Vamos a encontrar Un camino Mucho más rápido Que O de las nodos Cierto De hecho Esto podría ser Más como Refinado Y esto es como O del diámetro Algo así Ya Y otro detalle Es que aquí No siempre Vamos a A tener Todas las aristas Del grafo Como aristas De nivel Cierto Como por ejemplo Las aristas De nivel Podrían ser Mucho más pocas Y aparte Un camino Podría saturar Más que una arista En cada paso Como podría saturar Varias al mismo tiempo No sé Esta ¿Pregunta? Yo tenía una pregunta Sobre el cálculo Como la complejidad Para caso Porque Muchas veces Aparece como La complejidad De Dini Para por ejemplo Grafos y partidos O para ¿Algo otro? Grafos con Unitario Unitario Sí ¿Dónde sale esa Como Este tipo De Complejidad? ¿Dónde se mejoran Las cuotas? Sí Sí Eso de hecho Lo tenía en observación Más adelante Martín pregunta Sirve algo Sirve algo Randomizar Esa Igual la pone Interesante Randomizar ¿En qué sentido? No sé Perdón Ya De hecho Ahora que nos queda Harto tiempo Igual podríamos Estarles Como Unas variaciones Bonitas Ok Vamos a viajar En el futuro A las observaciones Aquí hablaba De que El Que el análisis De complejidad Es Súper Ultra Pesimista ¿Sí? Como Se pone siempre En el peor caso Y el peor caso Como que casi Nunca le sale Y Es muy común Ponte tú Que tú Hagas el cálculo Que hay como B cuadrado Vale Dos por diez A la nueve Y que igual El algoritmo Pasa ¿Está ahí? Entonces Claro Con DINIC Pasa algo Muy distinto A los otros Problemas de Procom Que Si parece Flujo DINIC Probablemente Pasa Y Olvidarse La complejidad Las otras Observaciones Es que En En Grafos Especiales El La complejidad Es mucho Menor Si todas Las aristas Tienen capacidad Uno Pasa algo Bien interesante Que es que Dejando El pasado Cuando mando Un flujo Voy a acopar Todas las aristas En ese camino ¿Cierto? Porque todas las aristas Tienen capacidad Uno Entonces Voy a acopar Todas las aristas En ese camino Cada arista Va a participar A lo más De un camino ¿Si? Si Entonces En verdad Vamos a encontrar El flujo bloqueador En tiempo ODE Entonces Encontramos El flujo bloqueador Mucho más rápido Encontramos El flujo bloqueador Mucho más rápido Y se puede demostrar Que Se completa La demostración Es bien charming Que es como Trabajar bien En el tema De que la distancia Va aumentando Pero No lo vamos a ver Y la otra observación Que es importante Es que Si tu grafo Es de esta forma Como Tipo matching Es decir Que todas las aristas Acá tienen capacidad Uno Y aquí tienen Cualquier capacidad El DINIC Va a correr En este tiempo ¿Si? Este E Sale de que Todas estas aristas Las copamos Todas estas aristas Participan De un solo camino Las copo todas Entonces El flujo bloqueador Lo encuentran O de estas aristas La cantidad De etapa Crece de esta manera Date un ejemplo De un problema Que sea así De matching Ah pero nunca Te dimos el descanso Yo voy a buscar Un vaso de agua Y vuelvo Para que tengamos Un descanso De verdad Ya Ejemplos Más aplicaciones Individualmente Yo diría ¿Cuántos tipos De problemas De flujo? Que son Bueno Literalmente Sacar un MaxFlow Como quiero Mandar personas Dime cuántas personas Voy a poder mandar El 2 Eh Como hacer Matching Hacer matching De algunas cosas El 3 Aplicar MinCat Es como plantear El problema Como MinCat De base Y luego resolver Con un MaxFlow Y el cuarto Que es como Que va en esa línea Al MinCat Que es como El problema De los requisitos Que yo siento Que es como El más raro Plantear ¿Sí? Y vamos a ir viendo Ejemplos Como en orden Ya Hay problemas Que son como Mira Te voy a pasar Este grafo Dime cuánto El flujo máximo Dime cuántas personas Voy a poder mandar Pero hay otros Que son más Bonitos Que es como Cachar Si el flujo máximo Es mayor que una cota O no ¿De acuerdo? Uno Del campamento Del 2017 Que iba Como así Eh Ustedes son Una empresa Que es un cuadrado Y quiere mandar Sus empleados En unas vacaciones ¿Sí? Están parados En una ciudad Digamos La ciudad cero Y el resort De las vacaciones Está en la ciudad N ¿Ya? Ahora Para enviar A los empleados Hay Distintos boletos De avión Hay distintos Viajes en avión ¿Ya? Que nos llevan De una ciudad A A una ciudad B Y la empresa De la aerolínea Tiene como una oferta Medio particular Que es que Si uno compra Un boleto Te regalan Todos los boletos De todos los Pasajes Más baratos ¿Ya? De hecho es más frígido Como que Ellos Te venden El vuelo entero Independiente De que tú uses La Como la capacidad O no Y además Te regalan No sé si entendí No sé si entendí Como que si compras Un boleto También te regalan Todos los que cuestan Menos que ese Que ese boleto Sí Sí No Te regalan Todos los vuelos Como Tú Como compras El vuelo O no lo compras Y te regalan Todos los más baratos Por ejemplo Si esto vale 10 Y tú lo compras Te regalan El vuelo Que valía Dos Te regalan Este vuelo Que valía Tres Este que valía Siete Etcétera ¿Sí? Ah ya Entonces Cada vuelo Tiene Cuánto cuesta Y Cuánto es Su capacidad ¿Sí? Como cuánta gente Te puede transportar Y además Tienen Un tiempo En el que salen De la ciudad A Y el tiempo En el que llegan A la ciudad B ¿Sí? Ahora Este Como Vacaciones O resort O Conferencia O lo que sea Va a ocurrir En el momento T Y toda la gente Tiene que estar En el momento T O colapsa Todo Y Nosotros partimos En el momento Cero Y la empresa Como es empresa Quiere minimizar Sus costos Entonces La que te pregunten A ti ¿Cuánta es la mínima Plata que tiene Que gastar? Mínima Plata Para que pueda enviar A todos sus empleados Digamos Teniendo K empleados Desde Aquí Hasta acá ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? El problema típico es Si yo gastara Tanta plata Si yo gastara Como Ese plata ¿Puedo mandar A toda la gente? Vamos a ver Este problema Más simple Y ahí vamos a usarlo Para resolver El problema Original Ya ¿Cómo puedo responder Eso? Más o menos Bien Simple ¿Cierto? Porque Si yo gasto Esa cantidad de plata Ese Voy a comprar Todas las aristas Que valgan Más barato que Ese ¿Cierto? Como Más dicho Desbloqueo Todas las aristas Todas Las aristas Con precio Menor o igual que ese ¿Cierto? Ya Ya hay un detalle Porque Estas aristas Tienen Tiempo Y nuestro Grafo No considera eso Solamente Considera ubicación Geográfica ¿Sí? Un truco clásico En programación Competitiva Es transformar Como los nodos Que son de posición La ciudad Y A un nodo Extendido Que es como Tengo la ciudad Y En el tiempo T ¿Sí? Ciudad Y En el tiempo T Y esto representa Que una persona Está parada En La ciudad Y En el tiempo P ¿Sí? Y ahora es mucho más simple Mantear el problema De la arista Porque Primero que todo Una persona Que está parada En el En la ciudad Y En el tiempo T Puede llegar A la misma ciudad A la misma ciudad En el tiempo T Más uno Esperando ¿Cierto? Esa arista Ahí Va a tener capacidad Infinito Y Ahí está Y los vuelos Que hacen Nos transportan Desde una ciudad Digamos La ciudad A En el tiempo T0 A la ciudad B En el tiempo T1 ¿Ya? Perfecto Oye, pero Cada vuelo Tenía su tiempo De salida Y su tiempo Como de Cuando llega ¿No? Sí Tiempo De partida Tiempo de llegada Bueno, bueno Tiene capacidad Y tiene costo Es decir Me gasté Esta cantidad De plata Dejé la plata Acá Desbloqueé Un montón De aristas Y lo que yo Quiero preguntar Es ¿Cuántas Así puedo mandar A las K personas? Hay dos formas De resolverlo Oye, pregunto Por el MaxFlow Y veo Si eso es mayor O igual que K Donde cara La cantidad De personas Que quiero enviar O si soy Más específico Como voy a restringir A mandar solamente K personas Lo que voy a hacer Es que voy a agregar Un nodo artificial Un nodo artificial Artificial Y a la ciudad Inicial En el tiempo 0 Le pongo una arista De capacidad K ¿Sí? Y entonces estoy Limitando artificialmente El MaxFlow A este valor Y voy a preguntar Si el MaxFlow Es K ¿Ya? A esta versión Nos debería Bajar un poquito La El trabajo Que hacemos Pero No creo que importe Mucho esa optimización ¿Sí? Y con eso Podemos responder Esta pregunta Respondiendo A esa pregunta ¿Cómo encuentro El mínimo De plata? ¿Cómo puedo Encontrar El mínimo De plata Haciendo la pregunta ¿Se puede Con esa cantidad De plata? Es una búsqueda Binaria ¿Cierto? Sí Sí Porque si yo Gasto más plata Voy a desbloquear Más aristas Entonces Es como una búsqueda Binaria El logaritmo De Digamos El costo De la arista Más grande Por La cantidad De nodos Y la cantidad De aristas Reserva el problema Y en el problema Original Estas cosas Eran tan chiquititas Que he pasado ¿Sí? Oye disculpa No caché Que vamos a usártelo El tiempo Ya Lo que hice Es que los nodos Los voy a convertir De nodos Que solamente Guardan la ciudad A nodos Que tienen ciudad Y el tiempo Del que estoy parado En ella ¿Cachai? Entonces No sé El problema Déjenme Comer Los aristas ¿No? Sí Porque las aristas Me llevan De una ciudad A un tiempo A la otra ciudad Con tal tiempo ¿Sí? Y el Para el tema De que yo puedo Quedarme en la ciudad Parado Esperando Agrego Estas aristas De aquí Con capacidad infinita Pero entonces Como que Crear No ¿No? Una cosa Así Sí Sí De hecho Igual es Loco De hecho Crear una tonelada De nodos ¿No? O sea Sí Si tenía N nodos Originalmente Ahora tengo N por T N por T ¿Sí? Ya pero para el problema El T era como 100 El N era como 500 O sea Busqué el problema Originalmente No lo encontré Pero era razonable Y otro detalle En un caso Muy burgo Tú tenías Ahí que O sea Tú haces Lo busqué En área Sobre como El mayor Precio ¿Cierto? Pero igual Podías hacerlo Sobre la cantidad De precios No creo que afecte Pero en voladas El mayor precio Vía la 18 Te rayo Un O sea Sí Podría hacerlo Sobre la cantidad De precios Y remapear Los precios Pero ¿Cómo la cantidad De precios? Es que tú Podrías pensar Como que en verdad No sé Si tengo los precios 1 3 10 A la 6 En verdad Esto es lo mismo Que tener estos precios Como 1 2 3 ¿Cachai? Ah como comprimirlo Sí pues Y después encuentro Que el precio es 3 Y digo Ah era 10 A la 6 Pero el log Así que igual Como que O sea Sí Pero la idea Es siempre la misma La idea es la misma Este problema Era como Directamente Aplicar flujo ¿Cuánta gente Puedo enviar? Es lo mismo A El MaxFlow Ya Segundo tipo De problema Lo del Matching Bipartido Matching Bipartido Para los que No conocen Este problema Idealmente Es como Tengo Dos grupos De cosas Digamos No sé Personas Autos Etcétera Y cada persona Quiere Matchear Con uno De estos objetos Tiene algunas posibilidades Como él está dispuesto A matchear Con estos objetos Y lo que nosotros Queremos es Matchear La máxima cantidad De De Personas Con objetos ¿Sí? Por ejemplo Aquí yo podría Matchear Esta persona Con este objeto Esta persona Con este objeto O esta persona Con este objeto Y tengo Tres matches Ese problema Se puede resolver Con flujo ¿Cómo se resuelve Con flujo? Bueno Agregamos Un nodo S Agregamos Un nodo T Todos estos nodos Va a tener Una arista De capacidad Uno Y Todas estas aristas Las vamos a dirigir De izquierda a derecha Con capacidad Uno Ok Todas tienen uno Ahí el máximo Flujo Claramente El Mismo valor Que el match In bipartito Y además Podemos recuperar ¿Cuál es ese máximo Flujo? Sabiendo Cuáles aristas Tienen Por cuáles aristas Estoy enviando Flujo ¿Sí? Lo que es interesante Es que puedo Generalizar Ese problema Voy a copiar Por ejemplo Imagínense El siguiente El problema Yo quiero Tengo N Doctores ¿Sí? N médicos Que quieren Irse a trabajar A un hospital Y los hospitales No tienen por qué Aceptar un solo médico Digamos Pueden aceptar Más de uno Cada hospital Va a tener Una cantidad De posiciones Abiertas ¿Ya? Es decir Que la cantidad De médicos Que puede aceptar Es más que una O tal vez es una Pero puede ser más Si yo cambio Las capacidades De las aristas De esa forma Este como Mismo grafo El max flow Va a representar La máxima cantidad De médicos Que yo puedo Poner a trabajar ¿Sí? Y si la pregunta es ¿Puedo poner a trabajar A todos los médicos? Es lo mismo De cachar Que el max flow Sea La cantidad De médicos ¿Sí? Entonces Aparte de hacer Matching Bipartito Puedo hacer Como este Matching Generalizado Donde cada Objeto O cada persona Puede matchar Con más de un objeto ¿Sí? Y Voy a ver Una versión Más o menos Simpática De eso Una Pregunta Cortita En ese caso Como que Varias aristas Eran De tamaño 1 ¿Cierto? O sea Y entra en la categoría De problemas Que flujo A seno de n Sí Sí De hecho Ese problema Déjame Volver Es justamente El de la observación 3 Aquí Es mucho 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 Más rápido Ya Sí Ahí tenéis dos opciones O te aprendí Esto de memoria O sabéis Que es mucho Mucho Más rápido Vale Bueno Ya Este problema Me apareció Daniel Martín En la región Alte del 2016 Y Es de un juego Medio raro En este juego Teníamos N personas ¿Sí? N personas N personas El juego Tiene dos fases Una fase Que es como De día Donde los jugadores Se conocen Hablan Etcétera Y tiene una fase De noche ¿Sí? Ahora En la fase De día Cada persona Va a decidir Dos personas Como aparte de él Que la encuentre Sospechosa Por ejemplo Esta persona Puede decir Sabéis que Esta persona Y esta persona Yo las encuentro Sospechosa ¿Sí? ¿De qué sirve Esa sospecha? Bueno Lo que pasa Que en este Juego Una de estas personas Secretamente Es un hombre lobo Es como Secretamente Furro Y en la etapa De noche Se va a revelar Quién era esa persona ¿Ya? ¿Ya? Va a ser Hombre lobo Ahora Por las restricciones Del juego Una persona Solamente Puede votar Por quienes Él encontraba Sospechoso En un inicio ¿Sí? Entonces Puede votar Por quienes Encontra sospechoso Se revela el lobo Y El lobo Gana Si es que No es él El que tenga La mayor cantidad De votos ¿Sí? Por ejemplo Esta persona Vota por él Esta persona Vota por él El lobo Vota por Esta persona Esta persona Vota por él En ese caso El lobo Gana ¿Sí? Porque esta persona Recibe dos votos Y el lobo Recibe uno ¿Ya? ¿El lobo Se revelaba Después de votar O antes de votar? Eso es lo raro Porque cada persona Elige como sus dos Sospechosos Los dos pre-votos Luego se revela el lobo Y luego Que se revela el lobo La gente tiene que votar Con la restricción De que solamente Puede votar Por la gente Encontrar sospechosa En un inicio ¿Sí? Como está restringido Votar Por estas dos personas Que él eligió Al principio Una de ellas dos Ya Y el último detalle Es que el lobo Gana Si es que hay un empate En voto Por ejemplo Si él Vota aquí Esta persona Vota aquí Esta persona Vota por esta persona Y el lobo Vota por esta persona Hay un empate Ambos reciben Dos votos Y en ese caso El lobo Gana igual ¿Ya? ¿Qué es lo que Nos preguntan? Nos preguntan ¿Cuáles son las personas Que Sí o sí Ganan el juego? ¿Sí? Como da lo mismo ¿Cómo se asignan los votos? Si fueran lobo Claro Si esta persona Fuera el lobo Sí o sí Ganaría el juego ¿Sí? Independiente De cómo se asignan Los votos Ya Y me piden decir ¿Cuáles son Todas esas personas? Pero te dan Te dan los Prevotos Y no Eso te dan las personas Sí Me dan todos los prevotos Me dan como los resultados De la fase día ¿Cachai? Me dan los resultados De la fase día Como cuáles son Los prevotos Y una vez que me dieron Los prevotos ¿Cuáles personas Podrían ganar Como en la fase Noche Si es que yo fuera El lobo ¿Ya? Ok ¿Cómo hacemos eso? Imagínense Nosotros queremos hacer El peor caso Para el lobo ¿Sí? Voy a copiarlo acá Si nosotros queremos Hacer el peor caso Para el lobo Toda la gente Que podría Votar para el lobo El que estamos eligiendo Por ejemplo Esta persona Puede votar por él Y esta persona Esta persona Puede votar por él Y por esta persona Algo así Toda la gente Que pueda votar Por el lobo Va a votar por el lobo ¿Sí? Porque estamos armando El peor caso Para este lobo Bueno y de hecho Estas personas Tampoco quieren perder Entonces claramente Si ellos pueden votar Por el lobo Lo van a hacer Ok El resto de las personas Que no tienen Al lobo Que estamos estudiando Como sospechoso Por ejemplo Esa persona Me va a faltar Más fotos Sí Sí Ah ya la puedo borrar Ya un poco Ya Estas personas Que votan Pueden votar por el lobo Votan por el lobo ¿Sí? La gente Que no puede votar Por el lobo Tiene que repartir Sus votos De forma inteligente De forma que El lobo No gane De que el lobo No empate Con alguien más Entonces Si el lobo Recibe Digamos B votos Tiene que repartirse Los votos De alguna manera De tal forma Que todo el resto Reciba B-1 votos En el peor caso A lo más B-1 ¿Sí? Y tienen Una restricción Aún más Adicional Si el lobo Puede votar Por esta persona Esta persona No puede recibir B-1 votos De la gente Restante ¿Cierto? Porque en ese caso El lobo Vota por esa persona Esa persona Pasa a tener B-1 A B votos Y empata con él ¿Cierto? Entonces Las personas Por las que puede Votar el lobo No pueden recibir Más que B-2 votos ¿Sí? Ya Que es lo interesante Que si un lobo Recibe cero O uno Voto Gana automáticamente ¿Cierto? Gana automáticamente Porque si recibió cero Él vota por alguien más Y empata Y si recibió uno Lo mismo Él empata Por quien votó el lobo Entonces solamente Nos va a interesar El caso Cuando B Es mayor o igual que 2 ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar Las N personas Y vamos a estudiar Y vamos a ver ¿Qué pasa si esta persona Resulta ser el lobo? ¿Ya? Ok Vamos a dibujar Las mismas personas Al otro lado Y toda la gente que Pueda votar por el lobo Va a votar por él ¿Sí? Digamos Tenemos B-votos Como ya he dicho antes El resto de las personas Tiene que repartir Sus votos Y vamos a hacer algo así De tal forma Que ninguna de estas personas Reciba Más que B-1 voto ¿Sí? Como vamos a modelar eso Vamos a tener como Un nodo T Donde cada una de estas aristas Va a tener capacidad B-1 ¿Sí? Que representa Que esta persona No puede recibir Más que B-1 de estas aristas Vamos a tener un nodo S Cada persona Va a recibir Un voto Que tiene que enviar Excepto el lobo Y además Enfasis en que el lobo Tiene esta Como habilidad especial Que él no vota A favor de la gente Él vota Queriendo ganar Es decir Que esta persona Está restringida A recibir B-2 votos Y esta persona Está restringida A recibir B-2 votos En vez del B-1 Ahora ¿Cómo pregunto Si es que El lobo Puede perder o no? Veo si llegó Todo el flujo Claro Ya ¿Cuántos flujos Voy a tener que enviar? N-1 Ahora es interesante N-1 Es la cantidad De personas Que no son el lobo Pero además Tenemos que descontar A las personas Que si pudieron Votar por el lobo Si Si el lobo Ha recibido B votos Significa que B personas Votaron por él N-B Si Si la cantidad De votos Que pudieron Enviarse Es decir Enviar Enviar por esta Arista Es Esto Significa que Todo el mundo Pudo votar Encontramos una Asignación Varia de los votos Que cumpliera Las restricciones Que yo quería Estas de acá Y significa que En este caso El lobo Pierde Si Porque hay una forma De asignar los votos Para que pierda Y si no es posible Hacer esta asignación De votos Si no Es este El maxflow El maxflow Significa que El lobo Gana Si o si Cierto Entonces Construyo Este grafo De aquí Para todas Las posibles Personas Todos los posibles Lobos Hago esta Pregunta Y veo Si El flujo Máximo Es esto O no En eso Verifico Si ese lobo Si o si Gana O no Si Y en el problema Original La cantidad De personas Era 50 Entonces Se pueden imaginar Que esto La complejidad O De N Porque lo voy a hacer Una vez para cada persona Raíz De N Porque es la cantidad De O Que tengo La cantidad De aristas Que es 2N Pasa Súper bien Cierto Check Ya Entendí el problema Del lobo Y se darte Fuerza En ese dibujo Si Al final El flujo Máximo Calcula Como La mayor cantidad De votos Que le pueden Adar a alguien Que no sea el lobo Creo El flujo Garantiza Que no te vaya a pasar De votar Más de B-1 Vezes por algo Claro Todos pueden votar Claro Si si Verdad Bueno El tercer problema Que había Mencionado Era el Mincat Tiene un problema Es como bien simpático Pero no me acuerdo Cómo se llamaba Dónde estaba Así que no logré Encontrarlo Pero Es bonito En este país Hay Castillo Hay N guardias Y los guardias Tienen Opiniones Hay como un tema Súper controversial Y los guardias O están a favor Del tema O están en contra Si Pueden pensar Que algunos guardias Son nietitos Nietitos Y que algunos guardias Son No sé Que es lo equivalente A nietitos Para José Antonio Castro Son Castitos Son castitos Vanguardia Vanguardia Son nietitos Y son castitos Si Ahora Claramente Una persona Un guardia Se rehúsa Fundamentalmente A trabajar Con alguien Que sea del Bando contrario Si El nietito Se rehúsa a trabajar Con Un castito Si Pero el tema Es que Estos guardias Eran Como amigos Antes de Este Opinión Controversial Si Algunos guardias Eran amigos Con estos otros Deben ser El problema Y ahora Que se revelaron Lo que opinaban Cada uno Todos los guardias Deciden que No van a ser Más amigos Con alguien Que sea La opinión Contaria Si Pero Hay algunos guardias Que Pueden decir Cambiar de opinión Decir Chavo Abandonio Cuando se siente En el cast Aguante Pamela Agile Me cambio El otro Bando Ok Ya El tema Es que Cada una De estas Amistades Digamos Que tenía Un Coeficiente De amistad Ok Romperla Le va a costar Como al País En eficiencia Esa cantidad De amistad Si Y cada uno De estos guardias Tenía Como cierto Nivel De creencia En su Opinión Aj Y si Rompes Con su opinión Como que Va a trabajar Aj Peor El país Va a perder Aj Eficiencia Si Y el Rey De este País Lo que Quiere Es Minimizar Cuanta Eficiencia Va a perder Por culpa De este Tema De las Opiniones Si Lo que Él puede Hacer Es como decirle Un guardia Oye Tú Cambia Tu opinión Y el guardia Está Fosado A cambiar Su opinión Ok La pregunta Es Cuanto Es el Mínimo De 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 Aristas Que vamos a tener Que romper Entre Amistad Y creencia Para que El país Funcione Bien Para que Ningún Guardia Sea Amigo Con Otra Guardia Que tenga La opinión Contaria ¿Ya? Un detalle Guardias Podrían ser Amigos Con gente De su mismo Bando Y que Si lo Cambia De Bando Como que Ya Dale Si Si El grafo Aquí que elegí Está un poquito Raro ¿Cierto? Ya ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Vamos a tener Dos nodos Bueno Como está en el dibujo Antes Que representan Cada creencia ¿Si? Cada guardia En vez de dibujarlo Como bipartito Porque no necesariamente Es bipartito Va a estar conectado A su Creencia Personal Por una Arista Ahí Que va a ir Como en dirección De la creencia A Al guardia Si es que Es la creencia A De la creencia B Ah si es la creencia B Si es que Creen en la creencia B Perdón con eso Ya Cada arista La voy a poner Capacidad El coeficiente De creencia Que les había mencionado Antes Si A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 Ahora Cada guardia Con el que Que es amigo Entre otros Les voy a poner Una arista En ambas direcciones Ya Con el coeficiente Amistad Es como Cuanta amistad Tienen Si Y lo que yo voy a Querer hacer Es particionar Este grafo En las dos creencias Cierto Como quien es el Que termina creyendo Nada al final Ok Como se dibuja eso Imagínense que Estos guardias Terminan creyendo Nada al final No Falto Aunque sea Más dramático Ya Esos guardias Terminan Creyendo En A Son los guardias Que después de los cambios De opinión Terminan creyendo En A Se fijan Que eso Va a ser un corte Cierto Va a ser un corte Del grafo Desde A Hasta B Y lo que voy a Tener que pagar Por ese corte Es todas las aristas Que estoy traspasando Cierto Si Todas las aristas Que yo cruza Con mi corte Voy a tener que pagar Su capacidad Es decir Esta arista Aquí De amistad Voy a tener que Cortarla Cierto Ahora Un detalle Nuestras aristas Son direccionales Cierto Ojo Que lo que yo voy a pagar Es lo que va Desde mi conjunto Digamos Este es S Y esto de acá Es T Esto de acá es T En mi corte Lo que yo tengo que pagar Son las aristas Que cruzan De S a T Y no al revés Y por eso es que Puse la dirección De forma tan rara Puse la dirección Desde A Hacia el nodo Porque así Desde S Cruzo a T Así que cambio Opinión Y puse la arista Desde el nodo Hacia B Porque si ese nodo Creía en B Y lo cambio A la gente Que cree con A Estoy cortando El nodo Desde B Desde Desde S A T ¿Sí? Y por eso necesito Poner las aristas En ambas direcciones Porque independiente De la dirección Como de Quién queda En qué lado Si queda en el lado Distinto Tengo que cortarlo ¿Sí? Entonces ojo Con las direcciones En los cortes Ya Si el rey Quiere minimizar La pérdida de eficiencia Lo que quiere minimizar Son las aristas Que se cortan ¿Cierto? Entonces en verdad Lo que quiere el rey Es un mincat ¿Sí? Ay, qué horrible Eso Bueno, ¿Y cómo podemos Resolver el problema El mincat? Ahí volviendo Harta al pasado Nosotros sabemos que El valor del mincat No he entendido Lo que vamos a hacer Ahí ya El valor del mincat Nosotros sabemos que El valor del Máximo flujo ¿Cierto? O este teorema de acá Entonces Si queremos saber Cuánto va a tener que gastarse El rey como mínimo En pérdida de eficiencia Para separar a los guardias Es lo mismo Es lo mismo que sacar El máximo flujo Desde A Hacia B En este grafo ¿Sí? Y con eso Computa el Cuánta eficiencia va a perder Ya ¿Tú vas con eso? Oye En las aristas De amistad Como van Para los dos lados Cuando En el Porque En el En el En el En el En el grafo De flujo Teníamos en la arista También Al revés Con el peso negativo ¿Cómo funciona ahí? Ah Es que ahí Eso es como Clever Si tú querías agregar La arista Bidireccional Agregar Ambas aristas Con la misma capacidad ¿Cachai? Como la arista Y la arista Reversa Con la misma capacidad Ah ya Y si querías Agregarla Dirigida Tú le agregas Ahí La original Con la capacidad Normal Y la reversa Con capacidad Cero ¿Sí? Ah Verdad que era con Hay un detalle Importante Capacidad cero Sí, sí, sí Verdad que era con capacidad Cero Estaba pensando que era con La capacidad Opuesta Pero Pero sí Todo el análisis Que hicimos De DINIC Yo lo hice Suponiendo que no tengo La arista Como paralela Pero este algoritmo Funciona igual Si es que uno agrega Como Hartas veces Una arista En la misma dirección ¿Ya? El análisis Es el mismo Pero escribiendo Bien la anotación De que ahora El flujo es por arista En vez de De un nodo a otro Pero es Es la misma idea ¿Ya? El algoritmo Funciona igual Eso es el MinCat Nos queda El último problema Que es el de los requisitos Que según Ya es como una mezcla Del matching Con el MinCat Pero Es raro Este problema Salió en RPC Allá en el 2018 Tampoco lo encontré Pero iba algo así Hay como una grúa Que Cada grúa Tiene un peso WI Y una capacidad De levantar CI ¿Ya? Lo que pueden hacer Las grúas Es dos cosas O bien Levantan como Otra grúa Como al tope De un edificio Es decir Esta grúa Agarra esta Y la levanta Al tope Del edificio O Satisface un trabajo Que es decir Que queda como En el tope De ese edificio Y cumple El trabajo Necesario Que se necesitaba Como al Al tope De ese edificio ¿Sí? Como que se necesitaba Como era una caja Esta grúa Esta grúa Lo agarra Y la mueve A otra parte ¿Ya? Ahora Hay grúas De distintos tipos Esta empresa Tiene como grúas Chiquititas Que pueden llevar En la maleta Y una persona Y una persona Puede como Desenfar Como Sacar la grúa De la maleta Como armarla Y está ahí Chiquitita De una maleta Y hay grúa gigante Que no se pueden Como subir Por sí mismas Solas Al Al edificio Tiene que subir La otra grúa Con este Oijito De acá Y claramente La grúa I Puede subir A la grúa J Solamente Si el peso De la grúa J Es menor Que la Capacidad De la grúa I ¿Ya? Como en la grúa I Puede levantar A la J Y cada grúa Puede ser solamente Usada en un solo Trabajo Es decir O levanta A otra grúa O la suba Un edificio Y satisface El requisito De ese edificio No hay más opciones La pregunta Es Si tengo Ah N grúas M Digamos Edificios Que necesitan Un requisito R sub J De De como Capacidad De grúa Puedo satisfacer Los requisitos De todos Los edificios ¿Ya? Ok Y este problema Un poquito Más complicado Ah Me falta un detalle Si la grúa Es de esta Chiquitita Vamos a decir Que la grúa Pesa cero Ok Formalmente Esto se ve Como que Cada edificio Que yo quiero Ponerle una grúa Encima Tiene una secuencia De grúas Como la secuencia I1 I2 IK Tal que La grúa I1 Pesa cero La grúa I2 Puede ser Levantada Por la grúa I1 Es decir WI2 Menor o igual Que C I1 La grúa Digamos Escuchame Acá está el K Acá Ya la grúa I Q Puede ser Levantada Por la grúa I Q Menos 1 Ok Y vamos a decir Que satisfacemos El requisito De esta grúa Es decir Del edificio Que la capacidad De la última grúa Capacidad De la última grúa Sea mayor o igual Que El requisito Del edificio J Ya A nosotros Los que nos piden Se puede satisfacer Los Todos los requisitos Y si se puede Dime Cuál es la asignación De la grúa Sí ¿Se entendió el problema? Yo lo caché Porque la I1 Pesa cero Ya Es que La grúa Que una persona Puede como armar Sola Como por formalidad Vamos a decir Que pesa cero ¿Sí? Ah, tiene que ser Una chiquitita La primera Sí Te dicen que En el problema Era bien simpático Porque te decían Que la grúa Venía en una maletita ¿Cachai? Y la persona La armaba ahí ¿Cachai? Ah, ya Y pesaba tan poco Que una persona La podía llevar a mano Entonces Una última Preguntita ¿Sabes que no entendí Esto de que Quedar arriba del edificio? Si es medio raro La idea es como que Intuitivamente Mira Tú tenés Tu grúa Chiquitita Y una persona Sube a pata Como por ascensor Al tope El edificio Y va a poner La grúa Chiquitita ¿Sí? Ah, podéis pensar Que el brazo De la grúa Potencialmente Es infinitamente Largo Lo que va a hacer Esa grúa La chiquitita Es bajar su brazo Bajarlo Y tomar otra grúa Un poquito más grande ¿Ya? Luego Esa grúa Lo va a subir Para arriba Esta grúa De acá Ah, no, no Quería hacer eso La va a subir Y esta grúa Va a estar encima Del edificio ¿Ya? Sí Ya, esa grúa Más grande Va a poder levantar Otra grúa Aún más grande ¿Cachai? Y ese es el proceso ¿Cuál es el objetivo Para el edificio? ¿Tener una grúa Con cierto Número? Sí Cada edificio Tiene como Necesita tener Como para motivos De la construcción Una grúa Que tenga capacidad Al menos IRJ Ah, bueno Entonces la idea Es que tú Vaya a partir Con una grúa Chiquitita Vaya Tomar una grúa Más grande Y luego Una grúa Más grande Y así Hasta tener Una grúa Que cumpla esto ¿Ya? Última pregunta Después no Podís tirar Para abajo La grúa Como reutilizar Alguna mediana Que Si una grúa La subiste Que se quedó arriba Excepto la chica Sí Se quedó arriba Y en el problema Te decía No sé Que los operadores De la grúa Solamente podían cumplir Un trabajo Pero solamente Podían usarlo una vez ¿O para cumplir Un requisito? No, la chiquitita Tení No siempre es la misma Podís tener como Cinco chiquititas O seis chiquititas Ah, ya Vale, vale Y pues simplemente Con capacidades distintas ¿Ya está ahí? Ya Este problema Va un poquito más complicado Entender Qué grafo Vamos a armar ¿Ok? Voy a tener como Un S Una fuente del flujo Y voy a tener Todas las grúas Puestas No sé si en una línea Pero En un área ¿Sí? Este es el área De las grúas ¿Ya? Ahora Si una grúa Tiene peso cero La puedo levantar Vamos a decir que Le agrego La arista Capacidad Uno A esa grúa ¿Sí? Estas son las Grúas Ahora Las grúas Van a tener Como dos posibles Destinos en la vía O bien Como cumplen El requisito De un edificio Cumplen El requisito De un edificio En particular Y eso Lo vamos a marcar Escribiendo Una arista De peso Uno Hacia él O Van a levantar Otra grúa ¿Cierto? Y si van a levantar Otra grúa La levanto así Y en peso Uno ¿Ya? Y finalmente Vamos a tener T Que va a ser Como el El final De nuestro flujo Ahora Lo interesante Es ¿Qué es lo que Representa Un camino De S A T En este grafo Representa Primero En la parte De las grúas Una secuencia De grúas ¿Cierto? Primero esta Luego esta Donde La primera grúa Por definición Tiene peso cero ¿Cierto? Tiene peso cero Por Cómo construir La primera arista ¿Si? Y luego La siguiente grúa Que elijo Como yo Arme la arista Solamente Si esta grúa Puede levantar A esta Comple El otro requisito ¿Cierto? El de acá Y finalmente Cuando Esa Arista Se pega El salto Al edificio Solamente Puede ser Esa arista Si es que Esta grúa Puede levantar Este edificio ¿Cierto? Y este De última Arista Está para Tener un final Fijo Para todo ¿Si? De hecho Podrían pensar Que en vez De tener Un solo Destino Tengo Múltiples Destinos Que son Los edificios Pero voy A tener Uno solo Para que sea Más simple Entonces Se entiende Que Un camino En este Grafo Es Equivalente A Un Una asignación De las grúas Que levantan Que compren El requisito De un edificio ¿Cierto? Y aquí Acá me cuenta Que me faltó Un detalle Simpático ¿Se acuerdan Que les dije Que las grúas Solamente Pueden Eh Satisfacer Un trabajo Pueden hacer Un trabajo ¿Cierto? Y eso Con el modelo Actual No lo podemos Modelar ¿Si? Y para eso Necesito explicarles Cómo hacer Restricciones En nodos Nosotros Solamente Ahora podemos Hacer restricciones En arista Espera ¿Por qué no Lo podemos Modelar? Las capacidades No arreglan eso Ya Es que fíjate No sé Porque Imagínate Yo tuviera Esta grúa Ambas Pesan cero Y además Justo resulta Que esta grúa Puede levantar A esta ¿Si? Y que esta grúa Puede satisfacer Este requisito Este requisito Este edificio Esto es T Esto es S Mi maxflow Me va a decir Bueno Sabéis que Manda uno Por acá Manda uno Por acá Manda uno Por acá Este nodo Le reciben dos Mándale uno A este Mándale uno A este Y ilegal Porque esta Grúa Trabajó en dos ¿Si? Entonces Ahí la restricción ¿Cómo vamos a hacer Como un nodo Entremedio? Si La que vamos a hacer Es que Todos los nodos Los voy a Duplicar Los nodos grúa En este caso Un nodo Que es U Lo voy a duplicar En un nodo U In Un nodo U Out ¿Si? Con una arista Entre ellos dos Y en esta arista Voy a guardar La capacidad De ese nodo ¿Si? Digamos En este caso Cada Nodo Tiene solamente Puede participar Solamente En un trabajo ¿Si? Y con eso Puedo modelar Que el nodo Tenga una restricción Una restricción En la arista ¿Se cacha? ¿Si? Ya Modelando eso Como ya dije Que los caminos Representan Asignaciones Válidas Lo que yo quiero Preguntar es ¿Si hay un MaxFlow? ¿Dónde? Satisfago Todos los edificios ¿Cierto? Y más allá De eso Tienen que meter Manos al grafo Y decir ¿Cuál es la asignación Para cada edificio? ¿Si? Entonces Ahí es como Lo útil De estar acomodado Con Cómo resuelve DINIC Las cosas Porque no solamente Me va a devolver Un flujo Me va a devolver El valor del flujo Voy a poder Recuperar el flujo ¿Si? Voy a poder ver Que esta arista Parta acá Que esta grúa Está Levantando A esta otra Y así ¿Y con Cuáles aristas Tienen Cuáles aristas Están mandando Flujo Puedo recuperar Estas soluciones ¿Si? Entonces Útil Como Saber Meterle Manos Al Al flujo Saber Entender Bien Que representa Ya Con eso Creo que Terminamos Oye Una pregunta ¿Es posible Como obligar Que una arista Tenga un flujo Como Lo viste Como poner Por ejemplo Inicialmente Cinco de flujo En arista Y el nicho Se encarga Del resto Esa es una pregunta Bacán Es posible Me acuerdo Que hay una forma Inteligente De hacerlo Y una forma De aspear Corribles ¿Cuál era la pregunta? Por ejemplo Si querés Que tu flujo Si o si En una arista Específica Tenga un flujo Como Forzar un flujo Claro Forzar un flujo Esa es la palabra Sí Hay dos maneras Te voy a contar La que me acuerdo ahora Como spoiler De la otra clase Y la otra Que sé que existe No me acuerdo Como era La podríamos ver En la otra clase Tú querés Que esta arista Tenga No sé Digamos Tiene capacidad 20 Y querés Que mande Por lo menos 5 ¿Sí? Como que Si no La gente Que trabaja En esta arista Se va a ir a paro Porque Lo trabajáis Muy poco Lo que tú Hacés Es que La próxima clase Va a ver Que tú puedes Separar el concepto Y las aristas Van a tener Costos ¿Ok? Como esta arista Va a tener capacidad 15 Y esta arista Va a tener capacidad 5 Pero Les voy a poner Costos distintos Esta va a tener Costos 0 Y esta va a tener Costos no sé Por menos infinitos De tal forma Que tú Vaya a querer Con muchas ganas Usar esa arista Las 5 veces Y luego De los costos Vaya a poder Recuperar Claro ¿Cuánto tiene La arista? Pero la complejidad Va a estar con el algoritmo Que vaya a haber El otro domingo Es como Harto más feo Que el dirich Normal ¿No? Y de hecho Spoilers Yo tengo un algoritmo Para ese problema Funciona O de De Dijkstra Digamos O de Dijkstra Por el tamaño Por el tamaño Del flujo Máximo Pero como el flujo Pasa Y de hecho Este algoritmo Ya es complicado Entonces Según he cachado Como que Los problemas De Min Cosmax Flow Están pesados Para este algoritmo Entonces Igual pasa Pero Posiblemente Con el tiempo Vaya cambiando eso Y Te vayan a pedir Algoritmo Polinomial La otra forma De hacer esto De forzar el flujo Que no te acordabas Y Tiene mejor complejidad ¿O no? Si Algo más inteligente El Javier Oliva Me lo mostró una vez Y se me olvidó ¿Qué te mostré? Es que te acordás Que una vez Tenía un problema Ahí deberíamos Como dejar de grabar Como ya Vamos a dejar de grabar Termina la clase Chao chiquito Ya Último detalle La versión que mostré De el algoritmo Es súper restrictivo Porque no nos permite Tener Múltiples fuentes ¿Sí? Que no es Como tan real Porque por ejemplo Podríamos tener Múltiples Ciudades de inicio Múltiples supermercados Múltiples etc Entonces Eso es súper fácil De modelar Con Nuestro algoritmo original Y lo que se hace Es que Vamos a crear Como una Súper Fuente Así como S de Superman Y una Súper Un súper destino Y todas las Aristas Todas las Como las fuentes Originales Las voy a contar A mi súper fuente ¿Sí? Con capacidad infinito Para simular Que esta Que estos nodos Pueden mandar Infinito flujo Y voy a agregar Estos Aristas Con capacidad infinito Para modelar Que estos destinos Pueden recibir Flujo infinito ¿Sí? Donde este Infinito es Infinito Procomp Que es como DL18 Para desmedro De los Matemáticos En el público ¿Ya? O sea Más que DL18 Es un número Suficientemente grande De tal forma Que podamos mandar Cuanto flujo Quieramos Por esa lista ¿Sí? Y entonces Con eso Podemos modelar Multiples fuentes Y Multiples Destinos Y de hecho Por ejemplo Ese Truquito Lo usamos acá Intuitivamente En el Problema de las grúas Porque aquí Todo edificio Era un destino Ah no Mentira Cada edificio Puede ser satisfecho Solamente una vez Mentir Y con eso Terminamos